Música 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 Se puede intentar hacer canciones Me lo bracho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego de hacer casas gigantes No llegué a aprenderte a amar Lo que quisiera yo no pude Puse tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos Hoy abro el amor Y desearé Que tenga su cuerpo Y no lloraré Porque ese fin Que yo entendí quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte con tu casillas Amarte con tu casillas Y debo decir adiós El temor Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y antes yo usara todo empeño Y el final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que la sentía Pero si no hay amor Sé que el deseo me lo gastaría No Sofriendo A parte del negro Música Cansada Música ¿ claimantes Sólo enviárame y no lloraré Porque después de que yo lo intentaré No va a ser feliz Porque sólo pensaba en que yo aprendería Amarte con tu gracia Y yo decía Dios Me duele que te dejo con la pena y el dolor Sonar que estás bien y que ves Tu vida lo mejor Como conmigo Buen amor, buen amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque después de que yo intentaré Quédate y leeré Y no hacer feliz Porque sólo pensaba en que yo aprendería Amarte con tu gracia Esperaba sin ti No reina de mikę Y no todos Amdad Amando 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 Amando